Seguimos con los carnavales Mis ojos son hermanitos, mis ojos son hermanitos Y muy lejos se han de ir, y muy lejos se han de ir Uy, 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 uh, ya Los dositos llorarán, los dositos llorarán Y los dos se han de morir, y los dos se han de morir Solo recuerdos nos quedan, solo recuerdos nos quedan De la vida que pasaron, de la vida que pasaron Pasan horas, pasan días, pasan horas, pasan días De los llantos se olvidaron De los llantos se olvidaron Y como la baila, como la moza Remigio Valdivia y la señora Celia Catrejón Y sus pequeñitas Eso sí Vamos, vamos a Catrejón y a Eva Y la señora Santos de Trejón Van bailando, van gozando los carnavales Uy, ya Ahora lo canta Cajamarca, ahora lo canta Cajamarca Poste tierra muy hermosa, poste tierra muy hermosa Cajamarca, capitán del carnaval Cada día que amanece, cada día que amanece Florece como una rosa, florece como una rosa Guay, que short de Cajamarca, guay, que short de Cajamarca Mirando pa' aquellas pampas, mirando pa' aquellas pampas Poco a poco voy llegando Poco a poco voy llegando A la tierra de los pampas A la tierra de los pampas ¿Y qué dirá Ignacio Catrejón Pampa? A Dios le pido rezando Que no me quite la vida Para contarle a mi pueblo Y a mi tierra más querida A Dios le pido rezando Que no me quite la vida Para contarle a mi pueblo Y a mi tierra más querida Vamos ahora, vamos ahora Con ganas, con ganas, con ganas Para los amigos en Cajamarca Vamos Matías Coronado Herrera Guay, que short de olido Y la señora Dometina Coronado Ya van bailando, gozando a los canabones A Dios le pido rezando Que no me quite la vida Para cantarle a mi pueblo Y a mi tierra más querida A Dios le pido rezando A Dios le pido rezando Que no me quite la vida Para cantarle a mi pueblo A Dios le pido rezando a mi tierra más querida Con los rivales Con los sentimentales A Dios le pido rezando a mi pueblo Gracias por ver el video.